¡Aplausos! 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 Llegas el salido Y tu beso Encontrernos con la vida Para más viejos El tiempo a la eternidad Contigo quiero desear Esa canción Esa canción Se va a perder un poco Con el cielo se encontró Y que haces a mi yo A la eternidad Se hace de la eternidad Y que haces a mi yo La canción Y que haces a mi yo Se ha llegado a un viejo Con la noche para hoy Y que haces a mi yo La canción Y que haces a mi yo El rey que no se va a decir La semana que hemos pasado Este es el móvil de Maiz Tendrán que llevar Cerrar nuestra foto Claro Muchísimas gracias a Madrid Gracias a todos